En el marco de la política de justicia abierta y con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, el presidente de este alto tribunal, doctor Iván Saquicela Rodas, mantuvo una reunión de trabajo con los jueces y con jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario para abordar temas como la generación de jurisprudencia y la comunicación institucional. Acabamos de tener una muy interesante reunión con todos los miembros de la Sala, y el presidente de la Corte para referirnos a la jurisprudencia que se pretende hacerlo más atractivo, que se pretende llegar a la comunidad. Nosotros estamos interesados en que llegue nuestra jurisprudencia, nuestro modo de ver las normas legales y su aplicación a los problemas jurídicos. En este encuentro, el presidente de la Corte Nacional reiteró su apertura y compromiso de dialogar con las distintas salas especializadas para identificar sus necesidades e impulsar la mejora de procesos internos, con el fin de consolidar una administración de justicia ética, transparente, eficiente y participativa. Corte Nacional de Justicia del Ecuador Corte Nacional de Justicia del Ecuador Corte Nacional de Justicia del Ecuador